Bueno, pues... No había descanso, pero media hora después de que ya hemos empezado, hemos empezado. Bueno, vamos a ver qué tal. Lo que no es de tiempo, nos ha dado tiempo, y lo que no, está así. Yo tengo un problema, bueno, soy José, para que todo el mundo me conozco, por si acaso me preocupo de tener. Y tengo un problema, que es que yo, a Fiat Musek, me ha mandado una carta, y me pone solo puede hablar este sobre un voluntario o voluntaria que salga en la sesión de enredarnos de planificación. Entonces, pues, no sé qué quiere el Musek, pero sí, sin duda. Así que, por fin, un voluntario o voluntaria que salga a leer lo que ponga aquí es un tochazo por lo que parece, ¿eh? Besa. Venga, voy yo, que estoy de pie. Venga, vente conmigo. Venga. Voy, ¿eh? Sí, sí. Ven a tu día. En esta hora, a ser posible. Venga, voy a tener para hoy. No, 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 no. Espera, a ver. ¿Y? ¿Cómo crees? Porque se me va a acordar a darle para atrás. ¿Voy? ¿Por dónde vas? Vente, vente. Por el equipo. Tengo entrega de esto y no me hago responsable, lo voy adentro. No tengo ni idea de qué puedo ver. Si quieres, sí, a todo, pero yo, pero vamos, dale. Ah, vale, eso lo puedo decir. Tú lo has leído, ¿no? Para nosotros. Sí. Mira. 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 Hola, otra vez. Espero que el encuentro esté siendo productivo y estéis compartiendo mucho entre vosotros y vosotras. Y vosotras, ¿no? Vosotras. Conozco bien a José y hoy me ha dicho que vais a trabajar sobre la programación, herramientas didácticas y este tipo de cosas, pero para eso, José os necesita motivados, motivadas y conseguir eso con un tema como la programación didáctica no es sencillo. Por eso he pensado en ayudarte un poco y tratar de... No entienden de todo qué implica esto del museo, y pues vamos a trabajar con el museo de Mario, con el museo de Maribel, con el museo de José, pero no entienden lo que es el museo fuera del artista, por así decirlo. Entonces hemos decidido como aunar esa formación e intentar que en la medida de lo posible los centros, cuando hay una formación de profesorado, sea el equipo de artistas formadores quien se encargue de esa formación de profesorado, ¿vale? Van a tener profesorado de formación. Entonces, ¿cuál va a ser ese protocolo? En los centros, bueno, los centros con el artista, bueno, en este caso no, los centros decidirán qué fecha que tiene que ir para esas formaciones, en principio nuestra propuesta es que sean dos sesiones de hora y media, porque el profesor a lo mejor es más cómodo y más práctico, pero bueno, a la decisión del profesorado y del centro de la necesidad que tenga, y entonces nosotros decidiremos que el artista formador es el más adecuado para ese centro. Principalmente el criterio va a ser localización geográfica, no otro, porque no tenemos otra forma acabada, la verdad. No obstante, este año sí que es cierto que vamos a hacer un híbrido entre lo que veníamos haciendo y lo que hacemos ahora, ¿no? Va a ser, si el centro quiere que sea su propio artista, se puede valorar. Pero bueno, que sepáis que existe ese tipo de artistas formadores y que estamos en proceso como de crear algo a partir de ahí. Para las acciones de participación de las familias sí que nos mantenemos como estábamos hasta ahora, los artistas encargados del centro serán los encargados de hacer actividades con familias. Luego tendremos un plato para hablar de esto, no me voy a parar mucho aquí, porque el concepto de actividad con familias es muy amplio, igual que el concepto de diamuse es muy amplio, pero luego tendremos hora y media para hablar de esto, pues luego hablamos. Bueno, si a mí le interesa completamente, me paro un poquito más, pero vamos, ya digo yo que después hablamos de esto. Y igual, pues el diamuse también, como sería el diamuse y alguna fecha, no hace nada. Soy muy pesado, pero hacen falta fechas, al menos una. Yo soy consciente de que a lo mejor con la organización del centro es difícil, pero necesito que no es una fecha, repito, no por mí, sino porque a nivel de administración nos piden la justificación, algunas fechas de las acciones que se han realizado durante el programa muse en el centro. Pues a mí, y no exagero si digo que un 50-60% de las programaciones que devuelvo, principalmente es por concretar fechas, porque yo tendré la dificultad, pero hasta que no esté eso que no puedo dar la normalidad, ¿vale? Entonces, esto es muy importante y muy, o sea, de hecho, todo esto, básicamente, era ¿qué haría hacer nuestro cumpleaños? Este, esto lo quiero que quede claro. Por favor, ¿cuándo hacemos la formación de centro? Este, este día. Pues eso es lo que quiero, básicamente. Luego, en el apartado, los proyectos del centro y de cómo se vincula con el plan de convivencia. ¿Por qué? Porque es verdad que la fundación, al final, tiene una forma de trabajo concreta, entonces hay algunas asociaciones que tienen otros proyectos educativos con las que también colaboramos, pues para ver el nivel de asociación y que podemos tener con ellas. ¿Y por qué vinculación con el plan de convivencia? Porque, finalmente, pensamos que el Muse ayuda y aporta dentro del plan de convivencia. Venimos de un momento en el que cuando se publicó la ley del plan de convivencia, que fue en el 96, por ahí, si no recuerdo mal, 95, por ahí, claro, proponía un plan de convivencia muy punitivo en el que solamente eran faltas leves, graves, consecuencias de las expulsadas, bla, 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 y, pues, bueno, otros autores, como Torrego o alguno de ellos, han propuesto otro tipo de planes de convivencia más positivos, ¿no? En positivo. Pues el Muse creemos que puede aportar hacia ese camino, ¿no? Y ya está, pues por eso se pone aquí como que aporta el Muse al plan de convivencia. Y ya está, pues, por eso se pone en realidad mucho más. Y que esa acción nos lleve a una transformación X, sea la que sea. Los objetivos del Muse, que no se han modificado en exceso respecto al año pasado, si queréis deciros no fue la programación, esto está en negro, ¿por qué? Porque en principio no hace falta modificarlo. Si queréis considerar que es necesario por vuestro centro, podéis hacerlo, pero en esta sección a lo mejor no toca, pero bueno, a vuestra decisión. Ahora en la competencia me paro un poco más. ¿Cómo se relacionan los objetivos de desarrollo sostenible? Con los objetivos del Muse, una pequeña introducción ahí, hay un documento más largo. Aquí indicar un poco cuál va a ser el objetivo del proyecto social solidario. Ahora le paro al final a hablar de esto. Y esta parte de objetivos del centro de información adicional es como el cajón de Sastre, que si como centro, como artista, consideramos que hay algo más que aportar y no tenemos espacio para aportarlo, pues aquí es el sitio. ¿Vale? Bueno, trabajo con competencias. Pues como sabéis, este año estamos en un momento híbrido de las dos legislaciones, la once de los LOE, intenso y muy motivador y divertido e frustrante y de todo. Como fundación hemos decidido ponernos un log fácil y ya hemos pasado directamente a las competencias de los LOE. Ya estamos con las ocho competencias. Sabemos que los cursos impares están con unas competencias y los pares con otras. Bueno, pues al final, como el aprendizaje competencial es global, pensamos en una metodología global y nos vamos a quedar con esa palabra como fundación. Entiendo, al final, estas competencias, al igual que los objetivos, se plantean como objetivos y competencias de proyecto. O sea, que la fundación consigue o camina hacia esas cosas. Por ejemplo, situaciones o compresiones. Entiendo, por ejemplo, que un CRAB o que los centros de educación especial te dan unas competencias distintas, unos objetivos distintos, a lo mejor, más concretos en su trabajo. Pero, aquí hay dos opciones. Una, sumarse a estas competencias globales que se pueden conseguir como proyecto y aunque desde estas realidades se trabaje de forma distinta. O bien, si queréis considerar que os va a venir bien ese trabajo de adaptarlas a vuestra realidad del centro, adelante. Antes se nota que a los artistas que se les pedían, que se les pedían las competencias, se decidió que era más sencillo establecer las competencias de proyecto. Porque aprender de pedagogía para los artistas no implica aprender de programación didáctica, empresarialmente, o sea, a lo mejor es aprender a hacer grupos, aprender a generar silencio, aprender a otro tipo de metodologías y estrategias para estar en clase. Entonces, bueno, decidimos que esto era una cosa que podía hacerse más sencilla si venía como blog. Y de momento creo que es una buena decisión, mi sensación personal. Y después de esas competencias aparece ya la propuesta artística de cada artista. Si en el centro tenéis más de un artista, en una única programación, unís las propuestas artísticas de los diferentes artistas que tengáis. Por ejemplo, si estamos Mario y yo en un centro, Mario tendrá su propuesta artística, yo la mía, y la sumamos. Es sencilla, se aparece un modelo de estructura de sesión, que yo soy el primero que la estructura la verdad es que me la paso por el color sobajo, porque hago con lo que me da la gana cada día. Entonces, o sea, y después me presento, y es que los hago al revés y empiezo evaluando y termino, bueno, se me va la olla a veces. Pero bueno, si queremos una estructura, se puede poner. Y luego se desarrolla un número de sesiones concretas, que este año el mínimo que se pide, a pesar de que tengáis conocidas otras, son 12. ¿Por qué? Porque al final las sesiones que están conocidas a los centros van en bloques de 12. A pesar de que luego los centros decidáis a lo mejor dividirlas en todos los grupos que tengáis en la clase. O sea, en el coño. Entonces, pues bueno, por cómo trabajamos la fundación realmente y lo que preparamos a los centros, tienen que ser 12 sesiones. ¿Vale? Si un arquista luego tiene 8 por grupo, pues hay estrategias como poner sesión 2-3, sesión 4-5 y cada uno que gestione como pueda. Y finalmente aparece el proyecto solidario, en el que simplemente, pues, por el centro, voy a parar dos minutitos en esto. Hay que plantear un proyecto solidario que cada comunidad autónoma lo está haciendo de una forma totalmente distinta. Quiero que queden con dos cosas claves al respecto. Primera, si es verdad que yo creo que la palabra solidario la relacionamos muchas veces con conseguir recursos o conseguir dinero para algo, y no es principalmente el objetivo de esto. Un proyecto solidario también puede ser conciencial acerca de algo, visibilizar algún tipo de claridad o de injusticia, sensibilizar hacia algo, por ejemplo, pues, en celda de una campaña de donación de la médula osa, en potencia, por ejemplo, en medio están trabajando acerca de la visibilización de la enfermedad del INE, que está haciendo una garrapata. Bueno, pues yo, por ejemplo, personalmente, con mi centro quería trabajar desigualdades sociales, pues hice una sensibilización ante diferentes desigualdades sociales, completamente nos centramos en la xenofobia, pues bueno, al final no es necesariamente conseguir dinero o recursos para algo, más más sería ese concepto de solidario, primera cosa que quería dejar claro. Y la segunda, ¿de dónde parte este proyecto? ¿De dónde consideréis como centro? Si como centro tenéis a un proyecto solidario y pensáis que el museo puede aportar, perfecto. Que preferís a lo que el artista por su cuenta tenga como su proyecto, aparte de lo que él arrolló, también puede ser válido. Que queremos crear un nuevo, un de nuestros, un volado distinto, porque tenemos una sensibilidad completa que hasta ahora hemos atacado, pues a por ello también, ¿vale? Pero, al final, sabéis que las formas de la fundación son las cosas como bastante abiertas, dentro de un concepto bastante abierto, y que a partir de ahí cada centro lo adapta un poquito. Pero en los pasos no se entiende, ¿no? Que si quiere conseguir con esto. No obstante, repito, volvemos a hablar de ello. Vale, y si hay un anexo final, esto ha sido por petición un poco de los centros, o nuestra sensación un poco, hasta ahora sí que se pedía, bueno, hasta ahora no, hace años se pedía por un horario de los artistas en los colegios, pues habíamos decidido como ofrecerlo, pero opcional. Que nos parece positivo que aparezca la programación, use ese horario, lo añadís, que queréis borrarlo, pues os pagáis la tabla, la borráis, adiós. ¿Vale? Y te lo has robado. ¿Dudas? Muchísimas, no lo dudo. ¿Alguna vez quieras expresar en este momento? Vale, pues me caí ya. Vamos a jugar, entonces. Vale, pues ahora he dicho que seguís el móvil, uy, el móvil, el móvil, que para eso se ha expuesto a la Wixies, y directamente los en capuz. Entiendo que como este grupo es más docente, imagino que a lo mejor hubiese hecho más capuz de los que ya han hecho los artistas. ¿Habéis hecho capuz? Sí. ¿En todo el mundo? Sí, si no, estos. Vale. Para quien no haya hecho nunca... Uy, espérate. Empezar. ¿Vale? Vale, para quien no haya hecho nunca un capuz, esto es como un 50 por 15, un concurso de preguntas en la que hay cuatro opciones. En este caso hay una, dos o tres correctas, según la pregunta. Y pues vengo a sacar vuestra vena competitiva para ver quién sabe más de programación didáctica, básicamente. Es lo que digo de este momento. ¿Ponemos el ninja? Sí, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Dos opciones. Primera, escanear ese código QR y os va a mandar directamente a ti. O eso espero. Segunda opción, buscáis en Google, Khaji. Cuando vais a esa página, creo que están en inglés por lo general, le dais a Play. Play es jugar, en el caso. Lo que hay bilingüe también, os saldrán desde ahí. Y cuando hay tres años, os va a pedir un buenín de un juego. Pues metéis ese clic de arriba, 105, 35, 70. De ahí os va a pedir un nombre o un apodo. A nosotros os podéis jugar en un jugador cógnito. Si os podéis poner un apodo, adelante. Puedes cambiar el lenguito para buscar a ti algo con esto, o tres juegos de un proyecto a los tres que hay en este momento. Y a partir de ahí, cuando estemos todos y todas conectados, vamos. No, o sea, hay opción de aplicación, pero es más fácil que la que se entúe. Vamos, si quieres tener la aplicación, tenla. Pero no es exactamente necesario. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es bien? ¿Lidia? Este, Maica, Carabinca, Budez, y demás. ¿Qué es lo que he cogido? ¿Sois aquí? La gente está brava. Vale, pues falta el mismo reloj de conectarse. ¿Podemos aceptar? ¿Vale? Pero, 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 pero. ¿Es una aplicación? ¿Y un poco el código? 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 Bueno, si no, si queremos trabajar colaborativamente, también para esto, pues podemos hacer esto. Vale, estamos todos y todas. si no compartimos pues bienvenidos, bienvenidas a la segunda edición, porque ayer fue la primera de programación didáctica de la Florida 2022 vamos a empezar un segundito un segundito cuando ya empezáis ya no te metes es que hay un problema bueno, si no te importa por tiempo, compártete ¿te importa compartirte, Gemma? ¿te importa compartirte con alguien? ah, no, pero Gemma con quien sea que tenga problema que no sé quién es porque lo voy a desarrollar vale, vamos a empezar y compartís con quien sea no pasa nada luego salimos tarde queremos descansar después de este descanso será culpa mía o se no se alarga estoy haciendo una idea que tenía preparado para dos horas desesperitos vale, podemos no, José, no ya está, ya está hecho ¿se ve bien? vale pues, ¿cuántas programaciones muse debe escribir cada centro? rojo, una azul, una por cada artista del centro amarilla, una por trimestre verde, programación ¿qué es eso? pues si yo quiero jugar conmigo genial lo que es el documento de programación es uno luego se te gusta la artista para tener su documento artística y lo que es la final no es una única programación porque y lo que es la conformación con pastidad vale, esto se juega en función de quién acierta y quién es más rápido también entonces ahí vamos viendo las velocidades Ana está tope y Mario va detrás y ya, vamos viendo lo que va a pasar ¿quién participa en el proceso de redacción? esta pregunta está un poco más puesta debería ser el proceso de redacción ¿vale? no es redacción como tal rojo, el artista o artista azul, coordinador coordinador de la muse amarillo es un trabajo colaborativo entre todos y todas bien, bien hay un porcentaje elevado de gente que tiene claras las cosas pero vamos un poco colaborativo entre coordinadores principalmente y artistas bien, bien ella está escalando ole, ole la vena competitiva salió ahí ¿qué se hace con lo que aparece escrito en gris en el modelo de programación? rojo se mantiene tal cual está azul se borra de la programación definitiva amarillo se elige el color que más nos gusta y lo cambiamos verde no hay nada gris en el modelo de programación bien, bien ya vamos terminando el acuerdo global se borra se borra la programación definitiva porque son como las explicaciones que están ahí para que ayude a adelantar este documento ¿quién debe remitir la programación una vez completada? rojo el artista o la artista quien debe enviarla a la puntuación una vez estrecha rojo el coordinador el coordinador el coordinador la música amarillo aquel o alquera que decide al grupo colaborativamente verde el director o director del centro educativo y esto es una cosa que no hacemos de todo muy bien el artista el responsable ¿a quién paga la fundación como concepto? al artista ¿no? pues el artista que mantiene paga mejor peor pero sí siento que hay muchos coles que es como no, no ya me encargo yo esto es por seguridad por lo que sea no os preocupéis cuando el artista me la manda o nos la manda la fundación ya me encargo yo de que al cole le llegue en versión final ¿vale? y no voy a seguir hablando por eso preguntas siguientes y no quiero yo porque quiero potenciar vuestra competitividad que me gusta a mí Laura tiene un fogote ahora porque ya está muy alto pero diría así ¿qué ventaja? hace un mes que esté ¿cuándo se debe mandar la programación? rojo en el mes en que comienzan las sesiones azul antes de que comienzan las sesiones amarillo durante el primer trimestre verde con que esté antes de final de curso basta bueno me encanta que lo tengáis tan claro ahora hacedlo en realidad por fin ¿vale? porque luego la realidad es un poco la verde como quien dice así que siéntelo luego yo me calaré en un proceso de revisión con vosotros y vosotras y os la mandaré con algunas cosas que corregir principalmente podré concretamente fechas por fin esa es una corrección que la hago todo el rato pero sí lo ideal es que esté antes de que comienzan las sesiones ¿vale? bien Mario ahí ha escogido velocidad lo tiene clarísimo bien bien que haces competidor Lidia aquí hay lección de color electrónico debe enviarse la programación y esto luego hago un mantra porque quede clarísimo todo en la vida rojo muse arroba fundación y el judímenu que mi punto rg azul formación arroba fundación y el judímenu que mi punto rg amarillo gerente arroba fundación y el judímenu que mi punto rg verde fymes arroba fundación y el judímenu punto rg atención a mi donación muy bien muy bien muy bien no es fácil para que te lo sabe hay un mantra que es todo a fymes dudas de por qué tengo que empezar en el centro y no sé cuándo fymes oye tengo las sesiones que te has podido hacer no sé qué fymes oye fymes vale haz un concepto fymes el email que gestiona el resumen por así decirlo luego yo por ejemplo personalmente gestiono el mail de muse entonces desde el muse posiblemente la revisión de la programación o lo que sea os llegará desde ese y ahí os pondré directamente pues mándame la contragenja a no ser que haya ningún tipo de criterio que contradiga lo que estoy diciendo todo aquí vale si quiere pues tenemos claro alguien ha desaparecido hola que tal qué nombre debe tener el documento de programación cuando se vaya a enviar a la cine rojo 1-22-22-23-B nombre del centro de la artista azul documento 1.2 amarillo 1-22-23-B nombre del centro verde 1-22-23-B de autónoma del centro de la artista hay una cosa así como en el que se dice que la cultura es más larga que se está corriendo ¿por qué la cultura no? tenemos una paridad de cárcel de la artista de la artista de la artista de la artista ¿por qué venimos gustando a los manchados? hay volados si tenemos una de la artista pero ustedes tenemos uno pero luego de los nombres de autores que nos gustan en los coles y entonces pues los nombres de los nombres ¿no? el Eusebio Lorenzo Vareirón pues yo no sé ese señor quién es pero bueno mira ahí está original Rafael tú eres de Burgos y tú dices ah, mira otro señor te lo conozco tú y Bertín haz del fachado si tienes pero bueno por eso pero eso nos debata todo eso ¿vale? Lidia ha vuelto a subir y yo le he sentado ahí a tope oye, ese hijo te ha copiado oye, ese hijo te ha copiado ¿Quién debe firmar la programación? Pregunta a un pelicotrampa yo lo he de firmar no, ¿verdad? Rojo, el artista el artista azul coordinador con el ira de la música amarillo el director director del centro educativo verde la programación no se firma antes se firmaba desde hace un par de años se decidió que era un proceso que era necesario porque al final cuando se revitía el texto a ver que era el director a aceptar los alumnos que llegase a firmar la el coordinador se aprobó eso para que fuese más sencillo y más breve todo el proceso ¿vale? entonces una vez que ahora en la revita yo o una vez que al final cuando un correito le pone al punto de la programación no se que hace no se que hace como final muchas cosas no se salió como aquí ya bueno pues es que el documento es el documento de la programación final ¿vale? pero ya ha variado tineres ¿cómo voy a piliar? ¿qué cuñito soy? ¿ah, sí? ahí sí me haces ahí me haces ahí me haces desaparecido ya ¿qué tiempo de ver sobre qué te hacen las programaciones? aquí hay tres respuestas correctas porque hay una que no me da mucha rabia rojo impersonal azul pasado amarillo presente verde futuro repito hay tres respuestas cosas muy bien luego aparece la programación ¿por qué? porque tenemos muy claro que hay que mandarlo a los que comiencen las sesiones pero ¿qué pasa? que luego la mandamos en febrero entonces la formación de docentes ponemos si realizó una formación de docentes el 12 de diciembre no se realizó se realizará porque es una programación que la está mandando tarde la mandada antes y esto luego tras el futuro ¿vale? entonces, confa no mande cosas en pasado es una tontería pero es que aparece el pollo así queda todo ya he perdido el tiempo no hay modificaciones ¿quién participa en el desarrollo del apartado características del centro? este es el que tiene análisis desarrolladas las familias las fechas que necesitéis un artista para que vaya a hacer las cosas por lo que a lo mejor hay que coordinar cosas rojo el artista el artista verde azul coordinador coordinador de la Buse amarillo trabajo colaborativo entre ambos verde algún número del proyecto directivo a ese señor cargo con gafas no lo hagáis ni caso porque está fascinando por ahí muy bien ¿por qué? porque hace falta fechas y entonces traes artistas que vaya a hacer las cosas ¿vale? no es cada parte del centro no que lo digo yo ¿quién lo hace? ¿y si luego no tienes fecha ¿qué haces? ¿no tienes artista para hacer las cosas? pues mal mal por eso ahí vamos colaborativo muy bien ¿cuándo han de cerrarse las fechas para diferentes acciones en el centro? rojo al enviar la primera versión de la programación azul cuando se recibe la versión final de la programación amarillo al menos dos semanas antes de realizar cada acción verde mientras se informe a la cine cuando se quiera muy bien ¿qué he dicho? ¿qué he dicho? que yo lo primero que he pido son las fechas porque hace falta ¿cuánto lo debes dicho? ¿a lo largo del día? ya o por el caso para que quiera más claro tú manda la aprobación con fechas yo esto no voy a decir invéntatelas no, podrás invéntes pero es que me da igual yo soy una fecha y soy feliz ¿vale? otra buena es que luego se me da uno ahí no me voy a meter a ver se realiza por favor pero bueno eso hace falta hacer ¿no? ¿no? ¿ahí ya va a cambiar las cosas? no a ver no ha cambiado tanto no ha cambiado tanto pero más de un fogote ¿quién se encarga de realizar las formaciones de profesorado al programa Museo? aquí hay doble respuesta correcta por lo que explico rojo artista del centro educativo azul equipo de artistas formadores amarillo el equipo directivo del centro o verde no se realiza se pueden dedicar a sesiones para el alumnado muy bien yo sé que durante la pandemia principalmente hemos permitido que esa formación de docente se dedique al alumnado porque era complicado a lo mejor gestionar otro tipo de acciones vamos a intentar evitar en la medida de posible el programa Museo si se proponen una cosa de una forma es porque pensamos que es importante hacerlo de esa forma porque tiene sentido si surge de esa forma hay veces que yo soy consciente de que decidís que preferís dedicar a sesiones profesoradas de familias al alumnado pero es que entonces el Museo no funciona bien porque entonces no cambia el centro y los docentes también hay unos unos más o menos que te dan diferente información del Museo pero es importante que se trate de un proyecto del centro y que modifique el centro y que os incomode de alguna forma entonces por eso están dedicadas para lo que están igual que las familias están para lo que están ¿vale? luego hay realidades por ejemplo caso concreto centros de educación especial que por ejemplo en Extremadura si no ocurre hay pocos que en la participación geográfica son muy lejanas de las familias que están en ese centro es que es fatal que se lo están teniendo ¿verdad? sí, sí pues por ejemplo ahí a lo mejor las formaciones de familias son difíciles pues bueno haz una o intenta hacer una todo lo que haremos que hacemos con ellas pero intentemos que si las sesiones están dedicadas a una cosa que sean para esa cosa ¿vale?